Haciendo memoria, existen muchas razones para creer en esta historia. 39 para ser exactos. 1 por el primer campeonato, y 3 por las 3 veces que vencimos en TSM. 6 por las estrellas que guían nuestro camino, y 7 por el siguiente destino. 10 por el Achita, y la decena de copas Santos Peñoles. 11 por el Pony, Chucho y sus Gambetas. 12 porque ustedes, guerreros, son el mejor jugador del equipo. Por los 13 de Jaret, y los 14 de Tavares. Otra por los 15 años de guerreros de corazón, y 16 de ganar sirviendo. Otra por el 20, el día más santo de todos. 24 por Oribe, y por los 29 mil aficionados que apoyamos en casa. 30 por el Toro, y por los 33 seleccionados guerreros que actualmente representan a nuestro país. 39, porque hoy festejamos, 39 años de vivir la vida, en modo guerrero.